Cien veces, la misma palabra. No debo hablar en la clase. No debo hablar en la clase. ¿Sabe lo que yo hacía, hermano? Yo amarraba con sketch tape tres lápices. Ese es el ADHD tuyo. Y yo decía, yo tengo que inventar algo aquí para salir de esta vaina. Y yo le ponía un tape aquí y yo escribía, no debo hablar en la clase. Ahí van tres. ¿Cómo te das cuenta que le he hecho un par de veces porque no puso las tres lápices juntas, viste? Hay que ponerla de lado. No, no puse de lado. Esa es la diferencia entre el estudioso y el inteligente. El inteligente, como dijo Leo en este caso, pues ya capta de lo que el profesor enseña. El estudioso tiene que matarse la noche entera, estudia, 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 estudia. Al final los dos tienen el mismo rendimiento. Esa es la diferencia. Hermano, ¿tú sabes qué? Si mi maestro cuando yo primero llegué a este país lo hubieran escuchado en un día como hoy, lo hubieran echado y lo hubieran puesto en la cárcel. Él se refería a nosotros así. ¿Y usted por qué llegó tarde, el imbécil? ¿Así? El señor Polo. I'm not kidding you. I swear to God. Cállese usted, estúpido. Yo decía, pero... Pero uno aprendía. Uno aprendía. No, 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 no. Do you want us to come out to the client? It's right. You want us to come out to the client? ¡Gracias!